Decía yo que nos acompañaba Luis Yanguela, productor agrícola y candidato a senador por la Alianza Rescate, senador del Partido de la Liberación Dominicana, pero apoyado por la Alianza Rescate. Con Luis vamos a hablar acerca del tema agrícola, sobre todo el tema de las rocas, un tema impactante en este momento. Y por supuesto, el desarrollo y avance de su candidatura a senador. Luis, ¿cómo tú estás, mi hermano? Bien. Un saludo. Un saludo con todos ustedes. Buenos días, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. No, pero claro, adelante Luis. ¿Qué? Ponlo en contexto. ¿Qué te pareció el discurso? El discurso presidencial y lo que está ocurriendo con el sector agrícola. Adelante. Lo único que no me va a dar tiempo es decir, en primer lugar, el presidente realmente parece que se dirigía a un país que no es el nuestro. Porque no, de todo lo que dijo las cosas, el país no lo entiende así. Cuando habla de reducción en la canasta básica, no sé a qué se refiere porque realmente también se refirió a un aumento en el salario mínimo. Pero resulta que para resumir las dos cosas, el salario mínimo usted lo puede aumentar, pero si la inflación es mayor que el aumento, entonces realmente usted lo que está haciendo es tener menos poder adquisitivo. El presidente habla de una producción récord de arroz de 14 millones de quintales en el 2020, 21, 22. Entonces, sí, no es asunto de inventar, no es asunto de que cuánto usted produjo en un año. No, este es un país tropical, el cual dependemos mucho del clima y de los factores climatológicos. Entonces, usted puede tener esa producción ese año que se tuvo, pero realmente es como usted maneja el inventario. Nosotros en ese año teníamos una reserva estratégica de 2.5 millones de quintales de arroz como reserva. ¿Qué pasó? Ellos pensaban que iban a tener otra cosecha el año pasado de igual cantidad de arroz. Entonces, la cosecha con la sequía que hubo a principio de año y con las inundaciones al final, pues tuvo una merma y no se produjo más de 12.5 millones de quintales. Dejaron deslizar con el inventario que tenían para recibir el supuesto inventario que iban a obtener de esa cosecha. Dejaron ir como un millón, un millón y medio de quintales a Haití, con el problema que tenía Haití. Entonces, las reservas estratégicas bajaron drásticamente cuando no se obtuvo la producción esperada de arroz. Se advirtió en octubre que el error que habían cometido ellos tenían que importar el arroz faltante para que no hiciera falta al consumidor. Resulta y viene el caso que en el mercado mundial se complica porque la India tuvo problemas también de sequía y la India si no comete el error. La India lo que hace es que para las exportaciones de arroz al mundo. El arroz es un commodity que cotiza en bolsa de valores automáticamente que hace el precio. Es una ley de economía, oferta y demanda. Sube el precio. Entonces, Estados Unidos con problemas también de sequía, que explicaba en el otro programa que ni siquiera se podía navegar por el Mississippi, que era el río donde... Por muy bajas las aguas. Por muy bajas las aguas. Se estancaron incluso buques. Claro, y entonces tiene falta de disponibilidad de arroz. Y a los precios que está, no le era atractivo a nadie atraer, pero se necesita el arroz. Ahora, la cosecha se retrasa porque en las lluvias que vinieron a principios de este año, que hubieron unas lluvias y hubieron inundaciones de nuevo en Bajo Lluna, todos lo vieron. Entonces, el arroz que estaba sembrado temprano hubo que volverlo a sembrar de nuevo. Por consiguiente, ahora tenemos un retraso en la entrada de la cosecha y los inventarios de todas las factorías están en el suelo. Entonces, es una ley simple de economía. Cuando usted no tiene una oferta adecuada, los precios suben inmediatamente porque no hay oferta. Y por eso, ustedes ven que en 15 años no se había visto el precio del arroz al consumidor como está hoy en día. Y no solamente eso, sino que no hay esperanza de bajarlo, que la tendencia es a subir. Porque inmediatamente usted tiene todas las factorías vacías de inventario. Entonces, todo lo que comienza a entrar, pues se diluye en lo que es llenar los canales de comercialización. Quiere decir que con el tema de los alimentos y de la canasta básica, no es entendible que el presidente haya dicho que está más accesible. En ese mismo aspecto, el presidente hablaba de la producción de plátanos. Dice que se ha aumentado la producción en el país. Sin embargo, cuando yo voy al supermercado y esto es un hecho que la gente lo puede comprobar, sigue por encima de 20 pesos el plátano. Antes no lo comprábamos así. 24, 25. ¿Qué pasa aquí? Si hay mayor producción de plátanos, ¿por qué está más caro el plátano? Pero es que vuelvo y les repito, es un simple enunciado de economía. ¿Cómo usted me va a decir que hay más cantidad de plátano cuando el plátano está más caro? Si hubiese más cantidad de plátano, el plátano hubiese estado bajando ahora mismo en el mercado. Porque es una ley simple de economía básica. Eso no es ni siquiera matemático, es aritmético. Es suma y resta. Entonces, va a seguir pasando con todos los... Ellos dicen que ha aumentado toda la producción de alimentos, pero si usted no tiene la capacidad primero de compra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que sigue caro al consumidor, pero en el campo baja al productor. Porque se resuelve el problema de la forma más fácil, que es o importando alimentos, como lo hicieron con el pollo y como lo hicieron con el mismo arroz cuando entraron al 2020, o suspendiendo las exportaciones, que también es un daño para nosotros. ¿Qué están haciendo ahora con los plátanos? Están suspendiendo las exportaciones a ti. Entonces, por consiguiente, el plátano comienza a bajar, pero en campo, al productor. Ahora mismo usted va al campo y el plátano ha descendido de precio. Pero como usted dice, al consumidor a ustedes no le llega esa rebaja. Porque cuando tú tienes que llenar los canales de comercialización, tú duras un tiempo para ello. Entonces, ahí viene el tema de que no se corresponde. Lo que está diciendo, así como no se corresponde, ¿verdad? Que se prometieron 10,000 viviendas por año y realmente no han llegado a 1,500 viviendas por año. No se corresponde que cuando usted dice que baja la tasa de homicidio, claro, puede bajar, pero después que usted la subió en el 2020 a niveles que nunca se había visto. Entonces, yo siempre he dicho que un levantador de pesa es muy fácil cuando la pesa está en el suelo y usted la levanta a nivel de aquí, de rodillas, ¿verdad? Lo duro es cuando usted tiene que ponérsela aquí y levantarla allá arriba. Entonces, es muy fácil leer en un teleprompter lo que te ponen cuando la realidad que está viviendo el pueblo dominicano es la que todos ustedes viven cuando salen, porque no son ajenos a ellos. Entonces, es un tema recurrente. En las obras que se dice que se han iniciado, que están haciéndose, han anunciado tres veces la circunvalación de aquí. Sí, lleva... Desde que entraron, el primer año que se terminaba, que se terminaba, el hospital que se terminaba. Te voy a poner el ejemplo de aquí, de la provincia de Duarte. La autopista de Duarte tiene tres años diciendo que están interviniéndola, pero tampoco tú ves los avances que se necesitan. Cuando habla el presidente de que tienen la mayor reserva de dólares, pero claro que tiene que tener una reserva de dólares. Si ha tomado la mayor cantidad de préstamos en todo lo que va de existencia en la República. Entonces, si usted no tiene inversión pública, que es la más baja, en casi 15 o 20 años, entonces tienen que sobrarle los dólares como reserva. Tienen que sobrarle los dólares como reserva. Una preguntita, Luis. Uno de los argumentos, lo hemos visto en las diferentes plataformas, en defensa del discurso de ayer, es que una demostración de que Luis Abinader ha hecho un buen gobierno o de que tiene un apoyo y de que tendrá un apoyo masivo ahora en mayo, es lo que pasó en el pasado proceso electoral. De que la gente votó por el PRM de manera contundente, según los resultados en los diferentes pueblos. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, que votó de manera contundente un 30% de la población, porque realmente la abstención anda en un 60, 63, en muchos casos un 70 en algunos municipios. Pero fíjate lo que pasa. ¿Y qué no hicieron ustedes para que la gente no votara? También hubo un uso excesivo de los recursos del Estado en esa parte de la población que fue a votar. Entonces, si no se logró llegar al 50 más 1 con esa pírrica asistencia de votación, entonces usted no puede tampoco tomar como un parámetro de que eso va a pasar ahora en mayo, porque realmente en mayo las elecciones presidenciales arrastran lo que es. No lo arrastran en tema de boleta, porque ya está separado, pero sí la persona sale a votar más por la presidencial. Lo que quiere decir que no veo que sea un parámetro para tú indicar que eso va a repetirse el 19 de mayo con las elecciones presidenciales y congresionales que vienen. La abstención debe de ser una preocupación para todos los partidos. Usted decía, ¿qué hicimos nosotros que no llevamos a esas personas? Realmente hay una apatía de la población y los partidos tenemos que conectar más con las personas para realmente se sientan representados por lo que puedan hacer. Lamentablemente en la política te miden siempre por lo malo, entonces buscas un parámetro. Ya, eso no es cruel. Pero sí, es así. Es decir que la gente aún... Buscas un parámetro y te entran en el mismo saco, no te dan la oportunidad quizás, y vuelve y repiten las mismas personas que están haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes, que eso no va a pasar nunca. Luis, usted dice que aún la gente, o podría yo interpretar, que aún la gente, los peleadistas y en sentido general los dominicanos, mantienen ese malestar del pasado gobierno. Mira, lo que pasa es que... Y que esto pudo ser un rechazo hacia el peleado. En todos los pasados gobiernos siempre hay villanos favoritos para los que están en el gobierno. Entonces, nosotros duramos 16 años ininterrumpidos en el poder y fuimos a todas las elecciones desde el, vamos a decir, 2004, para no contar el periodo 96, 2000, yo digo continuamente. Entonces, ya usted se acostumbra a hacer algo que le da resultado. Llega un momento en que eso no le da resultado, ya sea porque usted tiene un desgaste natural, o porque ya las personas necesitan ver si pueden mejorar las cosas. Ahora bien, cuando usted hace un cambio, como el que se vendió ahora en el 2020, yo simplemente le pregunto al pueblo dominicano, ¿usted estaba mejor antes o ahora? Porque vuelvo y repito, usted solamente estigmatiza lo que son algunos parámetros para medir la política. Pero usted tiene que ser consciente y preguntarse qué realmente se ha hecho mejor ahora que el pueblo dominicano pueda percibirlo. Y yo entiendo que ahora mismo el pueblo dominicano está peor que antes. Luis, hablando entonces ya en términos de candidatura a senador, tu aporte, el pueblo puede estar dándose cuenta de tu conocimiento general de la política y de la realidad del país, que tiene un valor, un plus para cualquier candidato en manejar estos temas. Es decir, te reconozco que debe. Pero ya de cara a representar la provincia de Duarte, ¿cuáles son tus puntos o propuestas que vas a estar al pendiente o trabajando a favor de la legislatura nacional? Siempre he dicho y repito que en este país hay más leyes aprobadas que las que se necesitan. Lo primero que hay que ver es cuáles leyes están existentes y que podamos nosotros decir cómo podemos aplicarlas. Para la provincia de Duarte hay muchas cosas que se tienen que trabajar desde las cámaras legislativas, pero también tienen que tener ayuda de la parte de la presidencia. En el caso de aquí, de la provincia de Duarte, siempre he dicho que es una provincia eminentemente agropecuaria. Porque somos productora número uno de arroz en el país, número uno de cacao en el país. Y lo que son las ganaderías y los cultivos menores también se producen. Ahora bien, nosotros no tenemos ninguna institución que se ocupe de los caminos vecinales. Los caminos vecinales aquí es un problema para la producción. ¿Ya la dirección de caminos vecinales de esa persona? Te voy a decir, Obras Públicas la tiene. Ok. ¿Pero qué pasa con Obras Públicas? A Obras Públicas lo que quiere es estar en la autopista Duarte con un chalequito mamey, donde tú cruzas y lo ves y dices, mira, Obras Públicas está trabajando. Qué bien. Entonces, no es lo mismo que tú te metas para La Joya, para La Peña, para Laguna de Cristal, para Guaraguá o para Barraquito, donde tú no vas a pasar nunca si no tienes algo específico. Entonces, de ahí es que sale la producción nacional para suplir el país. Nosotros estamos, vamos a hacer una propuesta dentro de los planes que ya tú me estás preguntando concretamente, de hacer una dirección de caminos productivos. A caminos productivos, caminos vecinales, eso viene de la época de Trujillo. Son caminos productivos porque producen esos caminos, no van a tener intervención de Obras Públicas porque no están pendientes de eso. Entonces, si tú creas una dirección que tenga presupuesto propio y que se ocupe única y exclusivamente de intervenir esos caminos, pues yo entiendo que se va a lograr una mejoría. También entiendo que debe de haber un orden en el ordenamiento territorial, porque aquí estamos creciendo, no en la provincia de Duarte, en el país entero se da, estamos creciendo sin un orden. De forma salvaje. De forma salvaje. Yo he dicho que de forma salvaje. Ustedes ven que de un momento a otro, ustedes ven un campo de cacao y de un momento a otro, ustedes ven que lo han tumbado entero y están abriendo una organización que para llegar a poblarse, tú necesitas 20 años. Más, para tú llegar ahí. Sí. Pasó con el Doral, pasó con cuánto tiempo no llegó, para tú lograr ver que eso tuviera un desarrollo, más de 10 o 15 años. Entonces, tenemos que también ir organizando eso. En la parte, hice una propuesta en la parte del carnaval. El carnaval de aquí está cogiendo auge porque se está, ¿verdad? Nunca va a ser como el de La Vega, puede que sí, después, ni el de Santiago, pero no tiene una identidad propia. Entonces, yo decía que podíamos asociar el cultivo del cacao, que es nuestro fuerte, con el carnaval de aquí, de San Francisco de Macoría, en la provincia de Duarte. Y así le damos una identidad cultural a nuestra provincia. Y no nos están encasillando en muchas de las cosas que tú, por hacer fama en un tiempo que ya no es así, todavía te pesa esa parte de nosotros. Mientras sigamos subiendo a la tarima, reguetoneros que suben a hablar de delincuencia, de consumo de droga y de sexo desmedido. Y de sexo, entonces... Y de la mujer como un objeto sexual. Mire, ayer... Atención al alcalde, al estilo, ojalá que eso cambie. Ayer vi... Tiene que cambiar. Donde hizo un arreglo, creo que del jardinero, una cosa... La romadilla falsa, ese es el verdadero nombre. Sí, 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 es verdad. Lo que pasa es que... Pero él usa el falso, porque es más comercial. Es más comercial. Óyeme, hizo un arreglo con muchachos de escasos recursos. Que lo llevó, le llevó los instrumentos, hizo el arreglo. Y eso es algo digno de uno emular aquí en la provincia de Duarte. Sin embargo, lo que siempre tú ves que sobresale son los antivalores. Luis, finalmente, no quiero que te vayas sin oír tu respuesta a esto. El presidente habló de que una deuda que él tiene es una nueva ley sobre el tema de la violencia de género. ¿Tú crees que está de acuerdo con eso? ¿Tú crees que es necesaria? Claro que sí. La violencia de género ha venido subiendo en auge por muchísimas razones que no podemos meter a nosotros ahora a dilucidarlo, porque es un tema muy complejo. Ahora, todo lo que venga en bien de la población, nosotros lo tenemos que apoyar. No es que todo está mal lo que se está haciendo. Nosotros estamos reconociendo que hay cosas que usted tiene que tener como oposición política, ¿verdad? El deber de apoyar y de decir las cosas buenas. Así como también las cosas que usted ve que no son viables, usted también tiene que decir. ¿Mensaje final a la provincia? Bueno, a la provincia que realmente nosotros estamos aspirando a la senaduría por esta provincia de Duarte para realmente inducir una transformación en los que son los valores reales de nuestra provincia, que ahora mismo nadie se ha ocupado de eso, porque nosotros tenemos muchos valores. No nos pueden encasillar en una persona busca pleito, en una provincia que lo que hay es huelga, lo que hay es quemagoma. Como así, tenemos muchísimos valores, que eso es lo que tenemos que promover. Luis, usted hubiera sido un gran alcalde. Bueno, yo creo que esa opción la podré tener algún día. Claro, claro. Si es que me lo permite la población. Bueno, señores, gracias a Luis Yanguela, productor agrícola, candidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana, apoyado por el acuerdo de este... Alianza Rescate. Por la Alianza Rescate de Luis. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias. Excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!